Y ahora presentamos a los cantantes para saber quiénes se van a Capilla, hacemos la votación del público. ¿Ustedes votaron a qué número, don Jaime? Al 700-03-07 en Santiago, 700-03-07 en Regiones y de teléfonos celulares, mensajes de texto, 77-75. Muy, pero muy bien. Y presentamos a nuestra experta en cómputos, jefa de análisis de sistemas del programa. Ahí está, Pia Guzmán. ¿Cómo está, Pia? Muy bien, Rafa. Muy bien. Ya. A continuación conoceremos quiénes se van a Capilla por encargo, por decisión del público. Con 2.660 puntos. ¡Miguel Alejandro! Miguel Alejandro, una semana más en el programa si el jurado no dice lo contrario. Muy contento. Muy contento. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado. Y voy a decirles que no voy a dejar, no confiarme, voy a superarme todos los días más. Y disculpen si lo estoy entregando todo en el escenario. ¿Puedes entregar más? Sí, puedo entregar mucho más. Así que voy a ponerle mucho más corazón a todo esto. Oye, más adelante vamos a ver una nota donde vamos a conocer más justamente don Miguel Alejandro. Tiene dos hermanos, uno está encerrado, el otro se dedica al fútbol. ¿Está bien entretenido la nota? Sí, está bien. Todos tenemos alguna cosita ahí. Todos, todos hacen algo distinto. Muy bien, Miguel Alejandro. Alejandro Garcés. Favorecido por el público. ¿Quién sigue? En segundo lugar, con 2.580 llamados. ¿Quién? Caterin Orellana. Caterin Orellana. El público confía en la morenaza que vino de Rancagua y se quedó en la capital para estar en rojo fama contra fama. Gracias a todo el público que siga llamando, que no soy tan mala. Gracias, no soy más. ¿Y quién? No, porque quedé como ogro. No, si tuviste un par de roces. Quédate como morena. No, me quieren. No, yo creo que estás como la morenaza de Rancagua. Gracias. ¿Ah? Ya un besito. ¿Se mejoró? Sí, estoy un poquito mejor, pero cada vez tirando para arriba. Cada vez más tirando para arriba. Un besito a mi mamá, que la amo mucho. Gracias, mamá. Padre, los amo. Muy bien. ¿Cómo le ha ido a la feria a los papás? ¿Cómo te ha ido, mamá? ¿Bien? ¿Están ahí? Más o menos. Más o menos, ¿ah? Que la gente haya comprado el choclo a mi papá, por favor. Ya, vamos. Ya. ¿Quién sigue? En tercer lugar, con 2.360 llamados... ¡Mario! Mario Guerrero, opción 16. ¡Bien, Mario! ¿Está contento, Mario? Súper. Dale, gracias a toda la gente que está llamando por mí, que no lo voy a desfraudar. A pesar de que estoy en la universidad, voy a darle 200%, 300% para complacerlo a todos ustedes. ¿Está complicado esto de estar aquí, estar en la universidad, estudios, trabajo, además vive fuera de Santiago? Sí, no, complicado, pero si te gusta esto hay que hacerlo y aperrarte. ¿A qué hora te levantas? 7, 6 y media. ¿A qué hora te acuestas? 11 y media, 12. ¿A qué horas estudias? La mañana de 9 a 2 y de la noche hasta las 10. ¿Un saludo? ¿Ah? ¿Empezamos? No, 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 por favor, no. Mucho, los saludo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los saludo? ¿Qué? ¿Váis a seguir? No, sí, dice uno. Mira, mira, escucha, escucha. No hay saludos para todos. Uno, uno, nunca mando saludos. Mira, 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 escucha. Se acabaron. Ahí está, ya, listo. ¿Quién sigue? En cuarto lugar, con 2.300 llamados... ¡Nicolás! ¡Bien, Nicolás! ¡Contento, Nicolás! Súper contento. Gracias a toda la gente que llamó, me estoy reforzando harto. Saludos a Javier y a mi compañero Curso. No se podía mandar saludos frescos. ¡Vamos, Nico! ¿Quién sigue? En quinto lugar, con 1.490 llamados... ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Catalina Bartos, opción 14! ¡Muy bien, gracias, feliz! Que ayer estaba última. ¿Ayer estabas última? Y hoy día estás... Mira, estás sexta. ¡Ah, gracias! Gracias, se pasaron. Muy bien. Y ahí pegadita, Nicolás, siempre, ¿eh? Siempre. ¿Hacía en la vida? ¿Siem? No, por coincidencia. Sí, por coincidencia nomás. Bueno, si el jurado no dice lo contrario, usted tiene una semana más en rojo, fama contra fama. Vamos a conocer la opinión del jurado más adelante. ¿Quién sigue? Con 1.390 llamados... ¡Ailín! ¡Ailín! Y seducción, opción 17. ¿Y no lo puede creer? Y salta, y salta. Yo pensé que me iba a ir de nuevo. Yo estaba rezándole a Dios, por favor. ¿Qué le decía? Mucho que no, que no, que no. Que no, que no, que no. ¿Y? Y gracias al público por votar por mí. Hoy día en la mañana recibí muchos llamados. De, de hartas gente diciéndome que iban a votar por mí, para que yo no me fuera a capilla, que no me lo merecía. Y toda esa gente, muchas gracias. Muy bien, muy bien, Ailín. Vamos. ¿Con quién seguimos? Ahora el desafío rojo. Ahora, claro. Ahora, de todas mangueras. Vamos a saber. ¿Quién tendrá que realizar el desafío rojo con 1.150 llamados? Roberto. ¡Ay, Roberto! ¡El hombre que le gustan los desafíos! Por favor, elija un sobre. Ábralo, por favor. ¿Lo quiere cambiar? ¿Lo quiere cambiar? Ya lo vio, así que no lo puede cambiar. No lo viste, no lo viste. ¿No lo viste? ¿Seguro? ¿Lo quiere cambiar? No. No, no. No lo puede cambiar. Ya, ok. Mañana usted tiene que interpretar una cueca o una tonada. Cueca o tonada. De lo contrario va a ser reemplazado por Montserrat o por Natalia en la capilla. Por favor, Robertito, a preparar. Que le vaya muy bien. Cortito, sí. Cortito, que le vaya muy bien, amigo mío. Mira, puede mandar saludos. No, 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 no se pueden mandar saludos para nadie. Mira, mira, escucha, escucha, por aquí te van a hablar. Por aquí, por aquí te van a hablar. El que manda saludos se va a capilla. Y ellas dos se fueron directamente por encargo del público. ¿Qué opinan, muchachas? Está bien, pues. La gente... ¿Está contenta usted? Estoy feliz. No, yo no estoy contenta. ¿No? No. Pero tú dices siempre que estar en la capilla te ha hecho tan bien. Sí, pero ya estaba harta en la capilla, pues. ¿Cuántas veces? Basta, tres. O sea, no, dos y un desafío y... Ya cante otra, por loco. Bueno, pero el público, el día que vota es el lunes y martes. Pónganse las pilas conmigo. O sea, no sé, yo acá trato de hacer lo mejor que puedo. Entonces, tal vez no lo notas, no sé, no me doy cuenta. Por favor, voten por mí. Si es que ahora, si duro esta semana, por favor, por la pobre Montserrat. No, te tenís tanto al suelo, ¿eh? Por favor. ¿Ya? Ya. Yo pongo todas mis ganas aquí. Eso, muy bien. Bueno.